Este año ha sido algo muy especial en la parte gastronómica, ¿no es cierto? Hablando del Salón El Índico de acá de Jesús María, de la sociedad rural, ha sido un año para nosotros muy bueno, porque ha sido una parte que nos han empezado a conocer en lo que es la gastronomía, y ha sido un año que nos ha empezado a favorecer un poquito en la idea de lo que es la gastronomía, compartir con las consignaciones, compartir con la gente de la rural de Jesús María. Entonces ha sido un año para nosotros casi, no digo existoso, pero ha sido un año espectacular. Y nosotros, bueno, hoy en día tratamos de amoldarlo a la situación que estamos viviendo, amoldarnos a la circunstancia, amoldarnos a nuestros clientes. Entonces una vez que nos sentamos a charlar sobre un presupuesto, tratamos de pedirle a ver qué le hace falta o qué condiciones tiene o qué podemos llegar a un acuerdo. Es decir, eso es lo que estamos tratando de hacer con la parte gastronómica, ¿no? Es decir, podemos poner nuestra exigencia hoy en día cuando un cliente no tiene una posibilidad de llegar a la exigencia nuestra. Nosotros tenemos muchos clientes, muchos proveedores que nos acompañan. Es decir, queremos decir un feliz año nuevo, una feliz Navidad, y bueno, que todos tratemos de apostar a este país que yo creo que tenemos que salir adelante con el esfuerzo y con el acompañamiento de todos ellos.